...de lesiones, pero por el otro lado, en cuestión de otro tipo de problemas, salimos muy bien. Entonces sí se los agradezco y les damos la bienvenida a todos ustedes. Y como les digo, apóyennos por favor para que todo salga bien en nuestro torneo y que nuestra liga siga funcionando. Por parte de nuestros invitados, les agradezco de todo corazón que nos estén acompañando, porque sinceramente esto es un evento o una liga donde todos ocupamos de todos ustedes. Yo creo que cooperando cada quien y poniendo nuestro granito de arena, todo lo podemos lograr. Porque sinceramente es una tristeza y se siente uno mal por este lado de que uno ha vivido aquí en el fútbol. Ha estado aquí durante todos los años que hemos estado participando y lamentablemente el fútbol vamos bajando en lugar de ir subiendo. El interés ya por ahí de los jóvenes ya sinceramente es poco. Ahorita ya la más responsabilidad la está haciendo la gente mayor. Entonces sí es una tristeza ver eso que ahora a los jóvenes ya sinceramente no les interesa. Y es por el motivo por el que nosotros nos estamos dando a la tarea de impulsarlo. Impulsarlo y cómo es, empezando como lo vieron hace rato con los niños. Yo creo que de ahí es donde comenzamos todos a inculcarnos o a disciplinarnos, como lo comentaba el profesor Nini, a disciplinarnos a una disciplina de entrenamiento, a una disciplina de responsabilidad, que es lo que ya nos falta mucho. Gracias a nuestro presidente de la Liga que nos hizo el favor de invitarnos. Saludo con respeto a todos los miembros del presidio, al diputado federal Eric Juárez Blanquet, a la diputada local doctora Belinda Iturbide, los regidores, a las distinguidas personalidades, impulsores de nuestro deporte, con nuestro amigo José Jiménez, un referente del fútbol, nuestro amigo Héctor Pérez, y un gran amigo, también una gran institución en materia deportiva, mi amigo, el maestro José Ramírez, mi amigo Nini. Gracias a todos los integrantes de los equipos. ...público en general. Bueno, nada más agradecerles por esta invitación. Y voy a hacer un breve recordatorio de los antecedentes de esta Liga Municipal y de estos espacios que hoy tenemos. Esta Liga Municipal y estos espacios han sido productos de lucha social. Han sido productos de estar insistiendo y empujando para obtener lo que hoy es una realidad de esta Unidad Deportiva Benito Juárez. Gracias a todas esas personas que han dado su tiempo, que han arriesgado, de hecho, hasta su integridad, por lo que hoy tenemos. Hay muchas personas que desafortunadamente ya se nos adelantaron en el camino. Hay muchas otras que siguen vigentes, que siguen muy activas en sus equipos y también fuera de ellos. Mi más sincero reconocimiento, esta Liga Municipal y esta Unidad Deportiva es un éxito gracias a todos ellos. Y bueno, nada más decirles que con Víctor Vázquez, el chino, pues pueden contar. Quiero decirles que es un orgullo pertenecer a esta Liga. El equipo de la máquina de la estación también en estos momentos, también recibiendo el material deportivo, se agradece al diputado local y federal, así como al ayuntamiento de Puro Andilo. El maquín de la estación también presente, comandados por Chichu y Leiva. El equipo del magisterio, también los probes presentes este día de la inauguración. El equipo que quedó de ver la temporada, así que tienen que ir por la revancha. El equipo del magisterio siempre presente, y van por la revancha. El equipo de Canamuato, también en estos momentos de experiencia aquí de nuestro presidente municipal. Y el Pumas Prepa. El equipo del Pumas Prepa también presente en este desfile de la ceremonia de nuestra Liga Municipal de Puro Andilo. La Prepa Federal también, tantos años comandada por el médico Víctor Pérez, soy Juan Chey, son hijos por ahí también, trabajando duro con la Prepa Federal. El equipo del Pumas Prepa. 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 Gracias.